Fierro de los corriditos en vivo con mi compita de grupo firme, como no, no hay otro mi viejo Mi compita y un horache, menos más Y que suene to' lo loche viejo Paso a paso fui subiendo en esta vida Y a pesar de las envidias, nunca me verán caer Si me miran enfiestado con mi gente, reventando la champaña en la alberca del hotel Es por que la perrie y ya la armé, me lo gané, todo lo sudé No debo nada, las cuentas claras, no me preocupo, va todo bien Pa' disfrutar, me gusta andar, tronando las ligas con mi carnal Vegas, Nevada y un RM, solita roja me ven por estar La gente piensa que es fácil esta vida Quieren tener lo que tengo y no quieren trabajar Todo se lo debo a mi jefecita También to' mis bajones y me supe levantar Es por que la perrie y ya la armé, me lo gané, todo lo sudé No debo nada, las cuentas claras, no me preocupo, va todo bien Pa' disfrutar, me gusta andar, tronando las ligas con mi carnal Vegas, Nevada y un RM, suelita roja me ven por estar Y que suene viejo No debo nada, las cuentas claras, no me preocupo, va todo bien Dime si en verdad sientes algo por en mí Porque la verdad es que no aguanto estar sin ti No sé cómo vivir, es que me acostumbré a estar cerca de ti Pero la verdad es que no sé cansar De estar rogando por una oportunidad Si no quieres nada, déjalo claro ya Parece que disfrutas tanto jugar Lastimar mis emociones y mi seguridad Estoy cayendo en un vacío Que no tienen fin de profundidad Simplemente quiero estar a tu lado y abrazarte Y dime si en verdad sientes algo por mí Y así suena Adiós De esta hermosa cintura y besar esa linda sonrisa Me encantar Me encantas tanto la verdad, tú me fascinas Yo no quiero estar Yo no quiero estar en otro lugar Era donde explorar Ver cosas maravillosas Y decirte te amo de más Y así suena